y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y antes de comenzar te invito a que te suscribas a mi canal y que le des en la campanita para que cada que suba un vídeo te llegue una notificación a tu celular correo o computadora sin más por el momento vamos a comenzar qué tal amigos cómo están estamos aquí comenzando este vídeo y como pudieron leer el título quién sería el campeón del fútbol mexicano si se jugara a torneo largo a temporada europea y bueno aquí ya tenemos a los equipos mexicanos que van a participar en este pues en este pequeño experimento para así comentarlo e inclusive pues el torneo de copa también va a ser parte fundamental en este modo carrera vamos a ver qué tal nos va vamos a ver qué equipo puede ser campeón yo pues ahorita obviamente elegí el necaxa obviamente no voy a jugar ningún partido todo se va a simular si no sabes cómo simular los partidos es muy sencillo te vas a donde dice calendario y te adelantas hasta el momento en el que tú quisieras que pues que que continuará la temporada por así decirlo así que vamos a ver qué tal nos va y estamos aquí a mitad de temporada amigos míos vamos a ver cómo cómo va la liga mexicana cómo iría a mitad de temporada a mitad de invierno vamos a ver quiénes irían de líderes y podemos ver al toluca con 34 puntos que iría de super líder le siguiéndole pumas américa tigres y santos cruz azul en el 6 y necaxa en el 8 chivas y rayados en el 10 y en él 11 respectivamente vamos a ver en el torneo de copa quienes han avanzado y ahí podemos ver que el necaxa le ganó en penales a la américa los tigres golearon al puebla el jaguar es a solos león pasó veracruz y toluca pasaron y bueno pues más o menos así iría el fútbol mexicano si se jugara en modo europeo vamos a ver algunas otras estadísticas como los goleadores y podemos ver a h del toluca que tiene nueve goles siguiéndole la literatura del veracruz dorlán pavón rodríguez de cruz azul el conejo brisuela el chompuch y peralta serían algunos de los goleadores que tendría la liga no veo ahí al famosísimo andré pierre guignac se me hace un poco extraño pero bueno en asistencias tenemos a benítez a martínez y a herrera ahí con siete asistencias respectivamente seis herrera y en portería imbatida tiago volpi y el picolín palacios comandando esto la verdad que estadísticas muy muy interesantes de promover a los macheteros como al drete con dos rojas así que vamos a continuar amigos míos vamos vamos a ahora sí a simular esto hasta final de temporada vamos a ver quién quién va a terminar de campeón y ya estamos aquí vamos a simular y bueno amigos míos ya estamos aquí a final de temporada vamos a ver quién se proclama campeón del fútbol mexicano y ahí podemos ver el último partido con tigres el mecax empató nuestros rayos terminaron en noveno lugar y el campeón sería tigres que le ganaría por un puntito alto luca ellos dos pues si el torneo se jugara en europa estarían en la champions y irían a europa lija américa pumas y querétaro chiapas estaría cerca no descendería como en la vida real y el que sí descendería sería puebla es que me sorprende mucho pues es tijuana ya que pues los solos terminaron líderes en los dos torneos que se jugaron este año así que muy muy extraña estas estadísticas a comparación de la vida real y los tigres harían el doblete ganándole 2 a 0 a los gallos del querétaro madre mía amigos míos algo muy muy extraño todo esto el campeón de goleos sería y h romero y bueno ellos empatarían aquí en mi pavón se quedarían cerca y como les comento no veo al famosísimo andré pie y ñaca y en la tabla de goleadores y pues muy 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 extraño todo esto amigos míos en las asistencias benítez comando con martínez y en portería embatida marchesin y volpi fueron los que destacaron amigos míos y bueno pues así sería más o menos una temporada simulada como en el fútbol europeo amigos míos muy muy diferente a lo que vemos con el formato de liguilla así que si el vídeo les gustó por favor suscríbanse síganme en mis redes sociales y antes de concluir el vídeo vamos a mandar los saludos así que vamos a mandarles saludos especiales a ian a rayo necaxa y a alejandro aguilar e igualmente le quiero mandar un saludo a emiliano el crack gracias por comentar los vídeos y por último quiero mandarle un saludo y un abrazo a mi amigo a mi camarada a mi hermano a brian insunza no crean que este este saludo es forzoso ni nada él es mi super amigo no crean que me amenazó para que lo saludara así que le mando un saludo y un fuerte abrazo y bueno nos vemos en el siguiente vídeo